El mismo director de Visa USA, Milagro en Roma y Los Niños Invisibles Llega una película descaradamente colombiana y las armas a cambio en exilio en España. Señor comisionado, ¿no le parece que es muy poquito como para garantizar un cese al juego? Esto es lo que yo llamo dinero sucio. ¿Será que nos está saliendo barato? Vamos a hacer que venga el embajador español aquí y que nos atienda como lo que somos. Artistas fueron a actuar en el teatro de las operaciones. ¿Aquí? Sí, aquí, actúen. Hágale. Pero allá los esperaban otros papeles. ¿Hasta dónde me puedo gastar el papel higiénico de la revolución? Soy venezolana. ¿Venezolana? Somos mimos, estamos trabajando por aquí. ¿Podemos o no? ¡Retengan ese vehículo! Claro, hombre, que se puede. Ni más faltaba, ni más si son artistas. Estamos en un país libre, democrático. ¿Qué pasó? ¿Ya empezó el programa? Sí, acaba de hablar su hijo. ¿Por qué será que estos queretinos tienen que poner ese programa a estas horas? ¿Será que piensan que los secuestrados no dormimos o qué? Ustedes son uno de las brisas. Vean, a ustedes los mencionan mucho en la televisión. Los mencionaban, dirá. ¡Suelta, hermano! ¡Que no nos sonidos! Con Mario Duarte. Los justicieros. Los buenos. Corayma Torres. ¡A sacar la lengua! ¡Y las matan! Vicente Lula. ¡Va a remedar a su madre! ¡Puyó la marica! Ustedes lo que son esparajos. Y un reconocido elenco. Que se suba. La Policía Nacional dio hoy un duro golpe a la delincuencia organizada con la captura de estos tres coches. Los actores del conflicto. Cuidado. Peligra la vida del artista.